La fotógrafa gaditana Ana Torralba expone en el Centro Cultural María Victoria Atencia... ...una selección de retratos de algunas de las principales damas del flamenco. Rostros, poses, detalles de manos y pies... ...imágenes en blanco y negro de María Pagés, Cristina Hoyos, Aurora Vargas o Carmen Linares. Es una muestra dentro de la Bienal de Flamenco... ...que hoy pone punto seguido a la información en Canal Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuanto más navego, más grande es el mar... Cuanto más navego, más grande es el mar... ...más lejos la tierra, más hondo el cantar... ...toma este fandango que es parte, viene de la mar morena... ...llévame en tu baile lejos la tierra, llévame a la mar... ...llévame a la mar... ...llévame a la mar... ...la mar... .....